¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de un tema que me ha sugerido uno de mis estudiantes, y que ya hemos hablado en los vídeos anteriores de YouTube. Tanto en el vídeo del pasado jueves, de Itziar y Tuño, como en el vídeo de hace dos semanas, con Najwa Nimri. Hoy vamos a hablar de anglicismos, vamos a hablar de algunos anglicismos. Y es que este tema, es un tema que la verdad, que a los profesores de español, en general, no les suele gustar. ¿Por qué? Porque son palabras de otro idioma. Pero hay una realidad muy evidente, y esta realidad es que sí se usan anglicismos en el español del día a día. Lo siento, pero es la verdad, se usan muchos anglicismos. Y hoy vamos a ver cuáles son los anglicismos más comunes que utilizamos en el español del día a día. Antes de empezar con el podcast, quiero recordarte que si eres estudiante de la Academia de Español Online, si vas a la Academia de Español Online, Spanishvicente.com barra podcast, y buscas el podcast número 60, te puedes descargar el PDF con una tabla con vocabulario, dos actividades, y además, la transcripción completa de este podcast. Bueno, ya no te entretengo más, no te doy más la lata. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, empezamos con el podcast de hoy. Si me estás viendo desde YouTube, a lo mejor estás viendo que llevo una chaqueta bastante gorda. Estoy bien abrigado, porque es diciembre, y aunque vivo en el sur de España, y tenemos un clima muy bueno, pero a veces hace frío también. También hace frío. Bien, este estudiante, es un chico, creo que es italiano, si no me equivoco, por su nombre y por sus apellidos, no me equivoco, me ha dicho que trabaja en una empresa de marketing. Posiblemente, este tipo de negocios, los que están relacionados con el marketing, son los que más anglicismos utilizan. Estoy seguro, de que cualquier persona que se dedica al marketing, o a los negocios digitales, que están surgiendo nuevos en el mercado, pues están muy acostumbradas, estas personas, a utilizar anglicismo. Y hoy, te voy a hablar de algunos anglicismos, que son muy comunes, en el español, del día a día. Bien, hay una palabra, que se ha vuelto muy común en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine, y es la de HACER SPOILER. Literal. HACER SPOILER. ¿HACER SPOILER qué es? Bueno, pues si yo te hago spoiler de este podcast, o bueno, de una película, básicamente, lo que estoy haciendo es arruinarte el final de la película. Bien, se puede decir fácilmente, arruinarle a alguien el final de una película, de una serie, o de cualquier cosa. O si quieres, puedes decir, hacer spoiler. ¿Se entiende? Por supuestísimo que se entiende. Todo el mundo te va a entender. Vicente, ¿Cuál usarías tú? Mira, sinceramente, si yo, ahora mismo, estuviera hablando con mis amigos, que son chicos jóvenes de mi edad, que hablan inglés perfectamente, yo utilizaría HACER SPOILER. Si yo estuviera hablando con mi madre, por ejemplo, yo utilizaría ARRUINAR el final. El final de una película. ¿Por qué? Bueno, por el contexto. Porque mi madre, a lo mejor, no entiende lo que es HACER SPOILER. Pero mis amigos, sí lo entienden. Esto es algo muy importante. ¿Se usa HACER SPOILER en el español del día a día? Sí. Se usa, y se usa mucho. Vamos a ver otra palabra relacionada con este mundo de los espectáculos. Un reality. Un reality show. Un reality. En España tenemos un reality, que es uno de los más conocidos, que se llama GRAN HERMANO. Y la gente no dice un programa de TELERREALIDAD. Que sería la palabra correcta en español. Un programa de TELERREALIDAD. Nadie, lo siento, pero nadie, absolutamente nadie, dice un programa de TELERREALIDAD. La gente dice un reality, un reality show. ¿Por qué? Bueno, pues que esa palabra se ha GENERALIZADO entre toda la población. Y si tú dices un reality, pues la gente va a entender que es este tipo de programas, donde la gente vive su día a día, y son grabados por las cámaras. Esto es así. Lo siento. Otra palabra que también... Una de las más conocidas, si no, la más conocida en España, que viene del inglés, aunque estoy seguro de que hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. Y es FOOTBALL. FOOTBALL. FOOTBALL viene de la palabra inglesa FOOT, que significa pie, y BOL, que significa pelota, o balón de fútbol. En España, esta palabra, literalmente sería BALOMPIÉ. BALOMPIÉ. La gente dice, vamos a ver el balompié en la tele, o vamos a jugar al balompié. Lo siento, pero no. La gente en España dice FOOTBALL. Todo el mundo dice FOOTBALL. Es una palabra que proviene del inglés. Sí, pero nadie dice BALOMPIÉ. Muy poca gente vais a escuchar aquí, en España, que digan BALOMPIÉ. Se dice FOOTBALL. Lo siento por los profes de español, que estén escuchando este podcast, porque sé que es verdad, que es muy bueno mantener el español, pero no podemos ignorar la realidad. Se dice FOOTBALL. Bien, otra palabra que también se utiliza... Bueno, es que de hecho, creo que la gente ni siquiera conoce el significado de esta palabra en español. Y es como este estudiante me ha dicho, que trabaja en una empresa de marketing. Marketing no es una palabra española. Marketing, en español, sería algo así como mercadotecnia. Nadie, absolutamente nadie, en España dice Yo trabajo en una empresa de mercadotecnia. No, lo siento, pero no se utiliza esta palabra en español. Se utiliza marketing. Y esto es curioso. ¿Por qué? Pues porque este tipo de empresas, son empresas que están que son más o menos, podemos decir, recientes en la historia. Son bastante recientes. Y este tipo de vocabulario viene de países donde se habla inglés. Normalmente de Estados Unidos, o quizás desde Inglaterra. Y este, todo el vocabulario relacionado con el marketing, lo mantenemos con anglicismos. Por ejemplo, email marketing. Email marketing, básicamente, sería hacer publicidad con correos electrónicos. Pero en la jerga del marketing, nadie utiliza hacer publicidad con correos electrónicos. La gente utiliza email marketing. Al igual que otras palabras, como por ejemplo, hay una palabra que... Si este chico está escuchando, o si entendéis de marketing, que es por ejemplo, Inbound marketing. Yo entiendo más o menos lo que es el Inbound marketing, pero no sabría decirlo en español. No tengo ni idea de cómo se dice en español Inbound marketing. Porque es una palabra que aquí no existía. Ha sido creada en un país anglosajón, donde se habla inglés. Y pues nosotros, básicamente, lo que hemos hecho ha sido importar esta palabra, y añadirla a nuestro vocabulario. Creo que de momento no es oficial. Marketing sí que es oficial. De hecho, si la buscáis en el diccionario de la lengua española, y escribís marketing, creo que os va a venir directamente mercadotecnia. Pero nadie utiliza mercadotecnia. La gente utiliza marketing. Bien, vamos a pasar un poco al mundo de la ropa, de la moda. En el vídeo de Najwa, Najwa Nimri, hace dos semanas, el presentador le dijo a esta chica, bueno, a esta mujer, le dijo ¡Oh, me gusta tu outfit! Outfit es una palabra súper común hoy en día, y significa la ropa que llevas puesta. Básicamente, lo que quiere decir es tu vestimenta. Pero en España, no vais a escuchar a la gente decir ¡Oh, me encanta tu vestimenta! No es lo común. Lo común, la verdad, será escuchar ¡Me gusta tu outfit! Como escuchamos en esta entrevista, y como vais a escuchar en vuestro día a día, si venís a España. Y otra palabra que también se usa en el mundo de la moda, de la ropa, es casual, o casual. Yo, por ejemplo, hoy voy vestido un poco casual. La gente dice casual, pero también se puede decir informal. Yo hoy, voy vestido un poco informal. Y esto, bueno, esto ya depende de cada persona. Sí puedes decir que va vestido muy informal, o muy casual. Depende de cada persona. Pero outfit, creo que lo utiliza la gran mayoría de la gente, y créeme, que te entiende casi todo el mundo cuando dices outfit. Sobre todo, la gente joven. Quizás las personas más mayores, a lo mejor no, pero quizás, te van a entender. Otra palabra interesante, vamos a pasar un poco al mundo de la tecnología. De todas estas cosas del mundo online. Online. Online es otra palabra que hemos traído. Hemos importado el inglés. Básicamente, online se diría en línea. Pero como podéis ver, muchos profesores online, no dicen, soy profesor de español en línea. Sí, se puede utilizar, pero la verdad, y la realidad, es que se utiliza la palabra online. Eso es verdad. Se utiliza mucho más esta palabra. Y tenemos que tener una cosa en cuenta. Estas palabras no han sido creadas, aquí en España, o en un país de Latinoamérica. Estas palabras, se importan de países donde se habla el inglés. Entonces, básicamente, lo que hacemos es directamente usar esa palabra en nuestro idioma. Con el tiempo, surge el significado en español. Pero la gente ya está acostumbrada a utilizarla en ese idioma. Otra palabra, también relacionada con este mundo, que la gente no utiliza en español, es un e-book. Un e-book. Yo tengo un libro, y tengo el mismo libro, en formato papel, y en formato e-book. Que es básicamente, un libro electrónico. Pero la gente, por inercia, dice e-book. Bien, y voy a terminar con una palabra, voy a terminar con una palabra que tampoco se usa en español. Y que de hecho, en inglés suena muy diferente, pero es la misma. Wifi. Wifi. Sí, sí, sí. Wifi, no Wi-Fi. No, 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 no. En español, en España decimos el Wifi. Wifi, básicamente, es una palabra extranjera. Creo que viene del inglés. Wifi, en español, sería conexión inalámbrica. La conexión a Internet de forma inalámbrica. Pero si tú algún día vas a un restaurante, o vas a la biblioteca, tú, en España, no preguntas. Disculpe, ¿podría darme la contraseña de la conexión inalámbrica? No. Esto es algo que, sinceramente, no lo he escuchado en mi vida. La gente dice, ¿me puede dar la contraseña del Wifi? Por favor, Wifi. Es muy característico. De hecho, los españoles, yo, a mí me pasó, cuando estudiaba en el extranjero, una vez fui a un sitio, no recuerdo si era la universidad o algo, y pedí la contraseña del Wifi. Creo que literalmente, dije, bueno, no decía Can I have, decía Can you give me... Can you give me the Wifi password, please? Y claro, la gente, cuando escuchaba Wifi, decía, ¿Pero qué está diciendo este tío? ¿Qué está diciendo este tío? El Wifi. En España, decimos el Wifi. Bien, y estos son algunos de los anglicismos que utilizamos en el español del día a día. Es verdad que a veces es importante mantener el idioma, y conservarlo. Pero tenemos que adaptarnos a la realidad. Estas palabras se utilizan en el español del día a día. Y es interesante tenerlo en cuenta, y ser consciente de ello. Y yo, por ejemplo, soy profesor de español, y utilizo muchos anglicismos en mi día a día, y a veces, ni siquiera me doy cuenta. Como por ejemplo, cuando digo Academia de Español Online. Ya lo he incorporado a mi vocabulario del día a día, y estoy completamente acostumbrado a usarlo así. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Los idiomas suelen cambiar. ¿Por qué? Porque la gente cambia, las culturas cambian. Y esto, pues, yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues espero que hayas aprendido algunas de las palabras que utilizamos de otros idiomas en español. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy, con algunos de los anglicismos más comunes en el español. Y bueno, sólo decirte eso, que es algo que es inevitable. La gente lo usa, y todo el mundo lo entiende. No podemos hacer nada, lo siento. Yo sólo te doy la información, y te digo lo que sí se usa, y lo que no se usa. Espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!